Matías Lorenzato ha logrado el título 2018 de 450 Internacional, octavo, has quedado a prácticamente nada de formar parte de la historia con Carlito Delgado, con Titi Uba y con Max Ibaras, que es contemporáneo, pero que se siente estar dentro de ese galardón. Cuando pasen los años, ¿vas a tener conciencia de lo que has logrado? No, no porque esto recién empieza y... ¿O podés decir que recién empieza? Sí. ¿Hay más todavía? Espero. Son años que uno lo va haciendo cada vez con más ganas. Uno piensa que por ahí va a dejar, pero cuando arranca el año, arrancás más acelerado. Y este año arrancamos en el año ya bien, y se fue dando todo a lo largo del año, sin caída, sin nada, y poder lograr un gran campeonato fue muy, muy lindo. Hoy no fue un día fácil para Matías Lorenzato. Fue bastante complicado. Fin de semana, solamente el día. Ya de la clasificación, con una rotura de cable, se me cortó un cable y me mandaba falla a la inyección y no me mandaba la moto. Y bueno, tuvimos que trabajar, trabajar para poder recuperarla. Se recuperó. Y después en la final, en tres vueltas casi me caigo, en tres vueltas casi me caigo, me pude recuperar y bajé un cambio y dije, vamos a arrancar cero. Creo que venía como 12, 13, y empecé a avanzar, avanzar y gracias a Dios llegué tercero, que me fueron los puntos necesarios para poder campeonar. Yo creo que todo esto se lo dedico a mi equipo por el trabajo que hacen, y nosotros obviamente nos sacrificamos un montón adentro, pero si no tienen una buena moto no hacen nada, y bueno, yo tengo una buena moto. Felicitaciones Matías, agradecerla aquí en este gran espectáculo. Agradecer a todos mis sponsors, Wander Lubricante, a Cobra en Moto, SP Rescape, RPM Cross, Moto 1, a todos River Sea, a toda la gente de San Carlos, a la gente de Mine Clavero que me acompaña, a todos Crossboard, a todos los que nos están mirando. Y bueno, solo me queda festejar un gran campeonato. ¡Gracias!